Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sobremesa. Hoy, primer día de noviembre, estamos a escaso 14 días de la contienda general. ¿Y en qué contexto estamos? Y nos pongamos más o menos en situación. Argentina no tiene una larga historia de vida, apenas dos siglos y alguna moneda más. Digamos que estamos en la época de la pubertad de la Argentina, ¿no? Y podemos decir que hasta esta pubertad nuestra historia fue agitada y si se quiere hasta contradictoria. Y para muchos esto hace que seamos un país lo que algunos definen como inviable o inconducente, definición a la cual no adhiero bajo ningún punto de vista. Pero sí, hay algunos que lo están definiendo. ¿Y quiénes son los que entienden que en estas tierras no hay destino? Esencialmente el centenar de jóvenes que todos los días eligen un aeropuerto más cercano para irse del país. Son jóvenes que no ven posibilidades de desarrollarse en la Argentina, que se niegan a vivir sin poder planificar, sin poder pensar el futuro. Son aquellos mismos que quieren vivir con el fruto de su esfuerzo y no tener nada que ver con algún plan social que eventualmente puede llegar a algún político con aires de generosidad y dárselos. Argentina es un país sin lugar a dudas, un país enfermo, que vacila permanentemente entre agonizar y curarse, siempre al medio. Y esta ambivalencia es total y absolutamente perenne. Sin embargo, no nos faltan ni fuerzas ni riquezas. El suelo es fértil, amplio, el territorio es gigantesco. Pero estamos poseídos por el germen de la autodestrucción. Estamos empeneados a zapatear sobre el abismo. No somos capaces de generar las vallas de contención necesarias que nos alejen un poquito de ese abismo y nos haga pensar en lo que debemos pensar. Y sobre esas vallas tirar todo ese pasado que nos divide y no nos junta. Y así está, y así está la Argentina. Y en los últimos días hemos visto cómo vienen infinidad de ajustes en los salarios a los empresarios de las pymes, a los empresarios más grandes, a los monotributistas. Y parece que estamos en una encerrona. Y cuando leemos las encuestas nacionales hablan de un 73% de personas. Y acá me parece que aparece una definición la cual no comparto y también me parece dolorosa que aparezca, que es la definición de casta política. 73% rechaza lo que se denomina la casta política. Los políticos no vienen de un repollo, vienen de la misma sociedad en la que estamos. Y ahí es donde tenemos que mirar. Ahora, lo saludable de esto es que las personas, 73% se manifiestan en contra de la casta política, pero una mayoría mucho más abrumadora que esta, sostiene que la democracia es el único sistema posible. Lo hemos dicho mil veces. La democracia es el más imperfecto de los sistemas, pero a la vez es el más perfectible. Y los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Así que el 14 vamos todos a votar y digamos lo que pensamos en las urnas. Con libertad y sobre todo con el compromiso que tenemos con este país y compromiso que tenemos con estos jóvenes, 100 que todos los días se van de la Argentina. 30 segundos. Y vamos a hablar, seguir hablando de política. Nos va a acompañar la licenciada Leila Cháer, primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos. Ya venimos. Seguido. Gracias por venir, Leila. Gracias, Andrés, por invitarme. Usted es una mujer joven. Sí, no tan joven. Usted recién comentaba que 100 jóvenes se van por día de la Argentina. Bueno, mirá, yo creo que lo dije toda la campaña, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Jujuy, que recorrí toda la provincia, donde nos damos con la dura y cruda realidad que se vive en el interior de Jujuy. Nuestra provincia no tiene políticas para la juventud. Y sí, creo que es un problema enorme el desarraigo que tenemos de jóvenes que se tienen que ir de la provincia para buscar otro destino. Y el problema ahí, y que sí lo tenemos que poner sobre la mesa, es quien tiene la posibilidad de irse a Córdoba, a Buenos Aires o a otro país, por elección propia, está bien, no hay ningún problema en eso. El tema es que la inmensa mayoría de los adolescentes y de los jóvenes de nuestra provincia tiene que irse porque no tiene otra alternativa. Porque va a buscar una salida, porque va a buscar un trabajo a otro lado, o porque no encuentra un destino posible en nuestra provincia. Entonces, sí creo que tenemos que trabajar fuertemente, todos los partidos políticos, en un compromiso serio de construir políticas públicas. Yo se lo planteo por este lado, y por qué sí me preocupa a esos jóvenes que hasta por elección se van. Jujuy hoy por hoy tiene un 60% de pobres. Hay algunas cifras que hablan de 65, pero bueno, nos quedemos en el 60% de pobres. Del total de la población, de este 60%, que son personas que no pueden irse, no pueden cruzar el río Las Pavas, no tienen ninguna posibilidad de irse, tienen un promedio de 5 hijos por pareja. De este 40%, que no es rico, pero sí es una clase media luchadora, esa clase media que papá y mamá trabajan y tienen una posibilidad, tienen un promedio de 2 hijos por pareja. Estamos hablando de los jóvenes. De estos chicos que tienen 2, que es los que están en posibilidad de tener un título universitario, además son los que se van. ¿Qué significa? Que dentro de 6, 7 años Jujuy va a tener el 80% de pobres. Sí y no. O sea, la cifra es tremenda. Sí, pero eso en tanto y en cuanto no existan políticas públicas que puedan revertir. Si seguimos como hoy, este es el resultado. Sí, bueno, para eso está trabajando el presidente Alberto Fernández y el gobierno nacional, para revertir estos números que son dolorosos, que venimos de 4 años de una crisis profunda del gobierno de Macri, que se agravó con la pandemia, pero que... Perdón, se agravó con la cuarentena. Con la pandemia. Con la cuarentena. Con la pandemia. Ahí no vamos a poner de acuerdo. No, a ver, las economías, perdón Andrés, las economías del mundo cayeron 10 puntos con la pandemia. Pero el problema en la Argentina no comenzó cuando llegó Macri. Ya veníamos de antes. No, durante los 4 años del macrismo se perdieron 225 mil puestos de trabajo en la Argentina. Y durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina se crearon 5 millones de puestos de trabajo en la Argentina. Digamos, hay un abismo entre un modelo y otro. Porque si no, parece que somos todo lo mismo y no somos todo lo mismo. Hay gobiernos o hay sectores políticos que defienden un modelo de país y hay otros que defendemos otro. Y creo que eso es lo que tiene que estar en juego a la hora de ir a votar y elegir en el cuarto oscuro que oferta y proyecto elige la sociedad. En este caso concreto van a elegir legisladores y legisladoras nacionales. Y hay tres listas nada más. Bueno, cada una de esas tres listas representa un modelo y una fuerza política. Nosotros del frente de todo, con aciertos y con errores, sin duda, porque obviamente errores los hay y nos hacemos cargo también de los errores. Pero defendemos un modelo de país con crecimiento y desarrollo industrial de nuestra defensa, de nuestra industria nacional. Con crecimiento, con igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades tiene que ver con las políticas públicas. Desde el primer día que asumió Alberto Fernández hasta ahora, no se cansó de decir y de repetirnos que primero hay que llegar a los últimos para poder ayudar a todos, ¿no? Y creo que hay un estado de situación crítica que no lo negamos. Este número que voy a decir, el 60% de pobreza en el país y obviamente en Jujuy, por supuesto que es doloroso. Mira, yo me he recorrido toda la provincia en Las Pazos y ahora. Y el común denominador, hay infinidad de problemas, ¿no? Pero el común denominador es la falta de trabajo. Y esa falta de empleo deviene un montón de otras problemáticas estructurales. Una es la pobreza, otra es la inseguridad, otra obviamente es el desmembramiento de las familias, el aumento de consumo problemático de sustancias, el alcohol y las drogas es un problema grave que estamos atravesando y que nadie habla de eso. Y por supuesto, obviamente, el no poder proyectar un proyecto de vida ni obviamente un futuro para uno y para sus hijos y para su familia, ¿no? Entonces ahora... Haciendo un repaso de lo que está pasando en el país es, si vamos a provincia de Buenos Aires, bueno, ahí ellos están discutiendo el tema de seguridad y otras cuestiones más. Capital Federal discute transporte, discute otras cosas. Santa Fe puso el foco en la seguridad. Y así, Córdoba, por ejemplo, en el tema de la industrialización y demás. En cada provincia se discute algo que tiene que ver con su propio entorno. ¿Qué se discute en Cujuy? Bueno, nosotros queremos discutir, el frente de todos, queremos discutir el empleo, ¿no? La falta de generación de empleo genuino que tenemos en la provincia y que se tapa. Nadie habla de esto. Y de hecho, hasta incluso las cifras están un poco... que no expresan la realidad, ¿no? Las cifras de la DIPEC de la provincia de Jujuy, digamos, que eso sería otra discusión. Pero nosotros acá en la provincia de Jujuy tenemos un problema enorme que tenemos. Tenemos más trabajadores y trabajadoras de la economía popular que empleo público-privado y a su vez más trabajadores públicos que empleo privado. Entonces, yo me acuerdo que hasta hace unos años atrás, el gran discurso de algunos dirigentes, incluso de los que hoy gobiernan en la provincia de Jujuy, era que no podíamos tener tanto empleado público, ¿no? En la provincia de Jujuy. Hoy tenemos aproximadamente 95.000 empleados públicos, de los cuales tenemos que discutir la precarización del empleo público, ¿no? Porque los municipios y el empleado municipal cobran 2 centavos, ¿no? Nadie vive con un sueldo de 10.000, 15.000, hay jornalizados en todos los municipios. Hay gente de 8.000, ¿eh? Hay gente de 8.000. Y un empleado público estatal de la provincia tiene un promedio de 30.000 pesos. Hoy la canasta básica sabemos que está en 60.000. Bueno, eso tenemos un enorme problema. Y después del enorme problema, la generación de empleo genuino de los sectores privados. En Jujuy durante 6 años no se... Jujuy hostila la actividad privada, absolutamente hostila la actividad privada. No, para mí la actividad privada se potencia cuando generas las condiciones económicas para que eso pase. Jujuy no generó las condiciones económicas para que... Ni jurídicas, porque no hay seguridad jurídica tampoco. Ni económicas ni jurídicas, pero no hay condiciones para que los comercios, las pymes y las empresas crezcan y generen mano de obra, ¿no? No las hay porque, bueno, tampoco... ¿Qué organismos tenés de regulación y de acompañamiento y de financiamiento para nuestras pymes? El Banco de Desarrollo, sabemos cuál es la historia y en qué terminó. La microempresa, que bien gracias, nadie sabe ni qué hacen, lo de la microempresa. Y el CFI, que es nacional, son fondos nacionales, que tampoco hay una visibilización de efectivamente cuáles son los emprendimientos y el acompañamiento al sector privado. Entonces de repente tenés una política que es muy liberal, la de aplaudir permanentemente al emprendedurismo, cuando el emprendedurismo y los y las emprendedores no tienen acompañamiento del Estado. Y además que tampoco es fácil, no cualquiera es emprendedor, Andrés. Es muy difícil, ¿viste?, decirle a los jóvenes que están saliendo del secundario, que no tienen perspectiva de desarrollo local en el interior de la provincia, bueno, ahora vas a ser emprendedor. Los que tienen la suerte de salir del secundario. Exactamente. Porque el nivel de deserción es altísimo también. Exactamente. Y además no solamente faltan políticas públicas formativas y educativas, sino también de políticas hacia nuestros jóvenes culturales y sociales y deportivas. ¿Por qué? Porque el deporte salva, porque un chico en un club es un chico menos en la calle, porque la cultura salva, porque los espacios culturales de expresión cultural en nuestras adolescencias son importantísimas, porque además también sostener esos espacios debería ser una política de Estado y no lo es. De hecho, yo durante el 2020 y 2021, que estuve recorriendo la inmensa cantidad de clubes de nuestra provincia, la mayoría de los clubes no recibe acompañamiento estatal, sobre todo en pandemia, que se vinieron abajo, y obviamente tienen muchos los balances vencidos, las autoridades vencidas. Yo los estuve recorriendo a partir de poder llevar a los clubes la política nacional del ministro Matías Lamens, de Clubes en Obra, que es un programa que le financia 600 mil pesos en subsidio para los clubes para infraestructura y mejoramiento de edilicio. Cuando trabajamos, hace un mes tuvimos una reunión con todos los clubes beneficiarios de la provincia, que son aproximadamente 30. Y les pregunté si alguna vez los clubes de Jujuy habían recibido un acompañamiento de tal magnitud. Y nos dijeron que no. Entonces, bueno, ¿qué hace la provincia? ¿Qué hace la gestión provincial con respecto a los clubes? Que son una fuente importante de contención y de construcción de comunidad. ¿Usted cree que Morales cambió la matriz productiva, como dice? Mirá, yo creo que lo que veo, más allá de los proyectos grandilocuentes de lo único que habla, es que eso no tiene una repercusión inmediata en la calidad de vida, en el empleo de nuestra provincia, ni por supuesto en la proyección de desarrollo para nuestra comunidad. Si nosotros vemos que vas a Fraile, vas al interior de nuestra provincia, ya sea en El Ramal o ya sea en La Puna, y la realidad es que ningún adulto ni ningún joven ve que se puede quedar en su localidad para, obviamente, construir su familia, tener un empleo, desarrollarse, y claramente estamos fracasando. Yo le planteo esto, miren, Morales dice la semana pasada que Cauchari produce el 60% de la energía que se consume en Jujuy. ¿Eso le repercutió en su boleta? No, para nada. ¿Para nada? Bueno, Cauchari costó 600 millones de pesos, trabajan 60 personas, 10 millones de dólares cada puesto de trabajo. Exactamente, bueno. El tema es cómo se construyen desde los gobiernos políticas que impacten en las grandes mayorías. Entonces, hoy, por ejemplo, con la crisis y con la pandemia, bueno, sabemos lo difícil que fue afrontar para todas las familias, sobre todo en El Ramal, ahora se viene el verano, una boleta de luz, ¿no? Bueno, ¿qué hace el gobierno provincial y EGESA como empresa de nuestra provincia para poder dar respuesta a la cantidad de familias? Yo estuve en Caimancito y en Fraile Pintado antes, el jueves, 40 grados, Macías. ¿En qué mes estamos? Sí, falta todavía un rato para el enero. Exactamente. ¿Leyla, por qué no fue a debatir? A la universidad no fue ningún candidato de los primeros candidatos, los primeros candidatos. Eso, digamos, estuvimos hablando con los que habían invitado, iban a ir los segundos y terceros candidatos, pero bueno, mi candidato segundo estaba en Buenos Aires. Ustedes saben que el rector de la universidad sigue cumpliendo los roles de rector, lo cual también para mí es un orgullo, y esto lo tengo que decir porque en su gestión fue la gestión que se descentralizó en la universidad interior de la provincia. Y en la gestión que no logró validar la Facultad de Ciencia Económica, por ejemplo. Sí, pero digamos, hoy en nuestros jóvenes, en Libertador, yo soy docente de la universidad en Abrapampa y en Umahuaca, y tienen la posibilidad de elegir una carrera pública, gratuita y de calidad y universitaria en el interior. Sí, pero nos quedamos en el anuncio, nos quedamos en el anuncio y en la buena inscripción. No es en el anuncio, yo soy docente, ¿no? No, no, porque si vamos a los resultados, y esto no son cifras antojadíces y no son cifras nacionales, la unja está en la peor en cuanto a la cantidad de egresados. O sea, nos quedamos en un relato, y en un relato que no nos saca del problema. Por ejemplo, y esto también está medido de los chicos de recursos bajos o que tienen menos posibilidades, que ingresa a la universidad solamente el 2% de los logros recientes. Por eso es tan importante, Andrés, ahí te aporto, porque hay políticas públicas que estuvieron y que siguen estando muy estigmatizadas. El progresar es una política pública, es un derecho que se le da a los estudiantes de 18 hasta 24 años, de que puedan cobrar la beca Progresar para que puedan estudiar sin necesidad de trabajar. Y esa política fue una de las políticas más estigmatizadas por los sectores neoliberales, por los sectores de odio que existen en la Argentina y en Jujuy, diciendo que los adolescentes utilizaban esa plata para irse de joda y etc. Y yo soy una egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y yo hice mi carrera trabajando. Yo no tuve la posibilidad, porque obviamente soy más grande, de ser una beneficiaria del progresar, y cuando salió la medida, me acuerdo, yo ya me había recibido, me largué a llorar de la emoción, de saber que iban a haber adolescentes que iban a poder dedicarse específicamente a estudiar y no tener que estar pensando en trabajar y en mantener sus estudios. Porque tampoco es que... Bueno, pero esto no es de este año, esto es una cifra histórica, solamente el 2%. O sea, hay algo que está mal. Bueno, hay que replantear una reforma del sistema educativo en la Argentina, de hecho, digamos, todas las carreras tienen que replantearse las profesionales que están formando, porque hay profesionales, digamos, hay muchas carreras que terminan formando profesionales absolutamente escindidos de la realidad, digamos, quienes después toman decisiones sobre el destino... Bueno, esto es otro tema, pero la crisis financiera del 2008 que impactó en el mundo, digamos, tenía a los CEOs metidos en la burbuja especulativa, digamos, qué clase de profesionales de las ciencias económicas se forman en el mundo, como para, obviamente, que no tengan ningún tipo de empatía sobre, obviamente, las burbujas y los desastres financieros que se causaron con las hipotecas, ¿no? Suprame, en el mundo. Entonces, sí creo que nos debemos una discusión del sistema educativo en la Argentina, digamos, y en todas las carreras, pero eso no quita que la educación y la universidad pública sea una de las mejores herramientas que tenemos... Eso está fuera de discusión, en lo que está en discusión es quiénes la conducen. Para mí, bueno, yo, para mí, la gestión de Rodolfo Tecky es la mejor gestión de la universidad en Jujuy, ¿no? Yo, la verdad, tengo serias diferencias. Bueno, son opiniones. A ver, desde el momento que una universidad se supone que es la cuna del espíritu crítico, hay un solo candidato a rector, como cuando fue reelecto Tecky, ahí ya hablamos más. Pero ahora, vuelvo al tema del debate. El debate de los candidatos no es un privilegio de ir o no ir de los políticos. Es un derecho en nosotros los ciudadanos. Sí, por supuesto. Y los políticos no atienden ese derecho, que no les cuesta plata, ¿eh? No, no, coincido. De hecho, en las PASO, yo fui parte del debate en Canal 7, junto con el candidato de Juntos por el Cambio, el Ministro de Salud, y el candidato de la izquierda, Alejandro Vilca. Y estuvimos, bueno, expresando cuáles eran nuestras ideas, ¿no? Y creo que fue uno de los, para mí, los mejores programas, porque se pudo ver claramente la diferencia entre las distintas listas, ¿no? Así que en ese sentido, yo no le escapo al debate, todo lo contrario. Y ahora, la semana que viene... Pídalo. Sí, ahora la semana que viene vamos a estar también sacando las propuestas, y me parece que eso es importantísimo, las propuestas de nuestro espacio político, del Frente de Todos, de cara a estas elecciones. Y creo que lo que sí tenemos que discutir, la clase política, o al principio, en tu introducción, hablaste de la casta política. Es un concepto que no comparto, pero está instalado. No, no, por supuesto, y nosotros venimos también a luchar contra eso, ¿no? Yo soy parte de una generación política que cree, y creo profundamente, que la política es la única herramienta para transformar la realidad de la gente, y vengo a reivindicar la política. Que en la historia de nuestra Argentina y de nuestra provincia haya malos políticos, no significa que la política sea mala, ¿no? Por eso es que en la introducción decía que de la misma manera que las personas no creían, descreían, de la casta política, esas mismas personas entienden que la única salida es la democracia. Exactamente. No hay otra. Bueno, entonces, para que los políticos se equivoquen lo menos posible, lo que tenemos que alentar, quienes obviamente hacemos política, y quienes también en el rol fundamental de ustedes los periodistas, es la mayor participación ciudadana. Mientras más participación haya, mientras más organización haya en nuestra comunidad, desde la organización en el centro vecinal, en el club del barrio, en el centro de jubilados, en la sociedad de fomento, en el centro de estudiantes, en las organizaciones políticas, menos margen de error tienen los dirigentes, que además están puestos en los lugares donde estamos puestos por mandato popular, ¿no? Ya sea un intendente, un gobernador, un presidente, o en el caso nuestro, yo soy legisladora actualmente provincial y voy a ser, digamos, si me acompañan con el voto, legisladora nacional, y nos debemos, tenemos una obligación con nuestro pueblo y con la gente que obviamente nos elige nuestra propuesta, pero después de las elecciones del 14 de noviembre, uno ya pasa a ser representante del pueblo jujeño, ¿no? Entonces, mientras más participación haya, menos margen de error tienen los dirigentes. Y por supuesto, para que la clase política sea otra, mejores hombres y mujeres tienen que llegar a lugares de decisión. Yo no tengo dudas de eso. Coincido con eso. Laila, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos. Seguramente antes de las elecciones vamos a estar de vuelta conversando acá. Seguro. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta sobremesa. Los invito a que Dios mediante mañana nos juntamos acá a las 2 de la tarde. Y ahora quédese que ya viene Palpalaui. Chau.